Dice, considera el siguiente sistema, x menos y más mz igual a cero, mx más 2y más z más z igual a cero, que le gusta recarga, menos x más y más 2mz igual a cero. Dice, ya los valores del parámetro tienen una única solución, tiene alguna solución distinta a la solución nula, y resuelve el sistema para m igual a menos 2. Vamos a ver, esto es un sistema homogéneo, homogéneo es que la solución es cero, 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 pues estos tres números son cero, ¿vale? Entonces yo digo, vamos a ver, lo hago lo de siempre, yo no me como mucho la cabeza. 1, menos 1m, m2, 1, menos 1, 1, 2m. Y fijaros que la matriz de números independientes es esta. Voy a hacer determinante de A, que es este cachito. Determinante de este cachito sería, 4m, más 1, más m cuadrado, 4m, más 1, m cuadrado, más 2m. Menos 1, menos 1, más 4m. Vamos, que queda, m cuadrado, más 10m. ¿Vale? Para que eso sea cero, tiene que ser, o que m sea cero, digo, sí, o que m sea menos 10. ¿Vale? Y ahora lo estudio en cada caso. Si m da cero, me queda esto. ¿Vale? Y hay que ver del tirón, que esta fila es igual que esta, ¿sí o no? Pues sí, entonces el rango de A, ¿cuál sería? El rango de A, sería 2. Y el rango de A asterisco, también es 2. ¿Vale? Porque si añado esta columna a las otras, que no me va a dar nada. Me va a dar cero siempre. El rango de A asterisco también es 2. Entonces es un sistema, compatible e indeterminado. Que tiene infinitas soluciones. ¿Vale? Y José Luis, ¿nosotros tenemos que demostrarlo? No, 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 eso se pone así y ya está. Pero tiene que demostrar, te muere ella. No, no. Vaya por Dios, me he equivocado. Está mal. Fíjate como no estáis aquí. Esto da... Tiene que da menos 2. La otra M. Tiene que da menos 2. 4M, más 1, cuadrado, más 2M. Esto da, más 2M cuadrado. Entonces queda... 3M cuadrado, más 6M, igual a 0. ¿Vale? Y aquí, o M es cero, o M es menos 2. ¿Sí o no? Oye, porque no os dais cuenta ellos, estáis aquí, ¿no? Si M es cero, lo he hecho, digo, a veces se dan cuenta, no os habéis dado cuenta. No sé dónde estáis. ¿Por qué? Porque estás ahí, canse, y lo he tan concentrado que... No digas que... Dices, para, eso es... Ah, digo, ah, vale, ya está. Vamos, que la veis yo antes y no pasa nada. ¿Y si M vale menos 2? ¿Va a pasar lo mismo? O no, pasa lo mismo. ¿Qué pasa si me vale menos 2? ¿Cómo es? Rango 3, ¿no? Tiene que ser rango 2, por cojones. No. Hay dos columnas iguales, ¿vale? Pasa exactamente lo mismo. Sistema compatible indeterminado, dice que la corrija. Dice que la corrija, ¿vale? Y que la reserva, no que la corrija. Cuando M vale... Menos 2. ¿Qué hago? Me quedo con estos dos nomás. X menos Y menos 2Z igual a cero. Y... Menos 2X más 2Y más Z igual a cero. Y el parámetro guardigo, ¿qué es? Z, por ejemplo. Y el parámetro guardigo, ¿qué es el parámetro que el sistema tiene una solución distinta a la solución nula. Vamos a ver. Vamos a ver. Si M es distinto de cero y M es distinto de menos 2. Te queda un sistema compatible determinado, ¿vale? Cuya única solución es la solución nula, porque estos tres números son cero. No hay ningún número que te vaya a dar ninguna combinación de X y Z que sea distinta de cero para que te dé cero. Entonces dice el sistema distinta a la solución nula, solo aquí. ¿Y cuáles son las distintas a la solución nula? Por la que vamos allá ahora. Aquí me ha dicho que no la solucione, me ha dicho que la solucione para M igual a menos 2. Pero la de arriba sería lo mismo. No, el A es que no tiene. O sea, valores para los que tiene una solución. Si M distinto de cero y M distinto de menos 2, sistema compatible determinado. Tiene una única solución. Ya está. Pero en la trivial, es cero, cero, cero. Siempre. Ahora cuando ya es compatible determinado, ya me salen otras cosas más bonitas. Como esta. Aquí cojo que Z es el parámetro, por ejemplo. Z igual a lambda. Y me queda que X menos Y igual a 2 lambda. Y menos 2X más 2Y igual a... Menos lambda. Y ya despejo de ahí. X sería... 2 lambda más Y. Y sustituyo abajo. Menos 4 lambda menos 2Y. ¿Qué pasa ahí? Se me va ahí, ¿no? Pero no. ¿Qué hago? Voy a coger que Z no sea lambda. Porque es que estas dos columnas son las que son iguales. Entonces, si saco Z se me va a fastidiar. Voy a poner que el parámetro es Y, por ejemplo. Y igual a lambda. Y de ahí me sale que X igual a lambda más 2Z. Y de aquí me queda menos 2Landa. Y de aquí me queda menos 4Z. Más 2Landa. Más Z igual a 0. Me queda que Z igual a 0. Y que X igual a lambda. ¡Hala! Es que homogéneo no me ha hecho mucho. Homogéneo... Homogéneo no me ha hecho mucho. Ya sí.